Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionado, se vive en la intensidad de Copaña Sean bienvenidos a un nuevo video y una edición más del clásico mundial de béisbol Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección de México, la novena mexicana, vencerá la selección de Japón Y avanzará hasta la gran final del clásico mundial de béisbol Cracks, si ustedes no se quieren perder de este duelazo de esta semifinal, suscríbete a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades, estos partidos del clásico mundial de béisbol no son transmitidos Y si por nada del mundo te quieres perder esta semifinal, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo duelazo se nos viene Y es que amigos, el día de hoy tendremos este duelazo de semifinales Donde la selección de México se mide ante la selección de Japón En este partidazo de semifinales del clásico mundial de béisbol Amigos, este duelazo se va a disputar en Miami, Florida En cancha del Estadio Park Y bueno, amigos, este duelazo se va a disputar el día de hoy, este lunesito Y recuerden amigos, para que no se les olvide, este duelazo dará inicio a las 5 de la tarde Hora del tiempo del centro de México Cracks, por un lado tenemos a la selección de México La selección mexicana de béisbol La novena mexicana, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Puerto Rico En los cuartos de final En el diamante del Lodipot Park En Miami, Florida En esta ocasión amigos, la selección de México Iba perdiendo en el marcador 4 carreras a 1 Pero al final amigos, con mucha fuerza Con mucha garra Y sobre todo con mucho corazón La selección de México Terminó por darle la vuelta al marcador Y al final el marcador quedó Terminó quedando 5 carreras a 4 En favor a México Marcador que nos hizo soñar Y bueno, el día de hoy amigos La selección de México buscará su pase Hasta la gran final La selección de Japón por su parte Llega a este partido con racha perfecta Y es que después de 5 compromisos Los 5 los ha ganado Y recientemente venció fácilmente A la selección de Italia En los cuartos de final Y bueno amigos El duelazo entre la selección de Japón Y la selección de México De las semifinales del clásico mundial de béisbol Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo Lo podrá seguir en México Por el canal Imagen TV Que viene siendo el canal 3.1 De televisión abierta Amigos, no olviden llenar este video de amor Dejando su buen like Dejen su like si ustedes apoyan A la selección de México Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video